Para crear una tarea, debes acudir al apartado Trabajo de clase y pulsar el botón Crear, seleccionando el apartado Tarea. Escribo un título, unas instrucciones, la puntuación. Puedes indicar una fecha de entrega, también decir que pertenece a un tema. Si todavía no has creado un tema, sería interesante que empezaras a ordenar tus materiales y tareas mediante temas. Puedes añadir vídeos de YouTube. Y un documento de Drive, que en este caso ellos deberán de completar. Deberías de indicar si ellos pueden ver el archivo, que no sería el caso. Si ellos pueden editar el archivo, sería para crear un documento colaborativo. O bien, como es nuestro caso, hacer una copia para cada uno de los alumnos. Finalmente, como siempre, puedes crear la tarea, programarla, para que se active a partir de una fecha y una hora concreta, o guardar este borrador. En este caso vamos a crear tarea. Y aquí nos aparece el nuevo tema que hemos creado y la tarea con el enlace al vídeo y el enlace al documento que ellos deberán de completar de manera individual. ¡Gracias por ver el video!